Sí, como bien lo ha pedido el gobernador y decisión del gobierno provincial, nosotros queremos estar en cada uno de los rincones de la provincia de Río Negro. Bueno, hoy en el Valle Medio recién acabamos de venir de Luis Beltrán, donde también hemos hecho entrega de uno de los programas nuestros, el programa Habitat, y aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la gente que recibe la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Río Negro, en el sentido de uno de nuestros programas, y en estos momentos dando inicio en un ratito más a la apertura de la delegación de Desarrollo Social en la ciudad de Chorechuel, con el objetivo que desde acá se tramiten, se realicen todos los actos administrativos para poder llegarle a la gente que menos tiene con cada uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de muchos programas, estamos hablando del Río Negro presente, estamos hablando del Habitat, de microemprendimiento por el Fondo de Desocupados, estamos hablando del Creer y Crear, de la asistencia económica a personas, por enfermedades, por traslado, por viajes, y así podemos mencionar otros programas que tienen que ver con programas específicamente en asistencia a la salud. Pero bueno, es un abanico de programas con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, y este va a ser un espacio físico administrativo donde también debemos destacar que se logró por el acompañamiento de nuestra delegada Alejandra Huanchupán y del personal del Valle Medio, que se ha abocado a dejar bellísimo el edificio y a partir de mañana administrativamente a trabajar como lo venían haciendo en todos estos tiempos anteriores, en Luis Beltrán, en Lamarque, y así lo haremos próximamente en Darwin, Belisle y también en la localidad de Pomona. ¿Los distintos centros que están en las localidades cercanas van a seguir funcionando de la misma manera o va a haber que nuclearse todo en el Estado Central? No, de ninguna manera, nosotros estamos pensando en cerrar lo que ya tenemos en la ciudad de Luis Beltrán, de hecho, recién hemos hablado con algunas asociaciones que trabajan en la temática de discapacidad, y como allí se diseñó, se defendió de que funcione la Junta de Valoradoras, se va a quedar trabajando en Luis Beltrán, también la gente de protección integral, va a seguir funcionando el edificio donde también habíamos hace muy poco tiempo inaugurado todos los actos administrativos en la ciudad de Lamarque, y esto va a funcionar no solamente para Churichel, sino para con todo el Valle Medio, y también vamos a seguir funcionando con nuestro personal y el espacio físico con el que contamos específicamente en la ciudad de Río Colorado, y así lo haremos próximamente en Darwin y Belisle y Pomona, como te lo decía anteriormente.